Exactamente, y le damos la bienvenida a Andrea Almenta, quien está compartiendo el desayuno el día de hoy, después de una jornada muy intensa como tuvieron el día ayer. Sí, no he desayunado, así que va a ser bien, bien desayunado. Buenos días a todos los que nos están viendo, no sé si el que no haya desayunado, vamos a desayunar juntos. Exactamente. Bueno, a ver, estamos a un poquitito más de una semana de las PASO, entonces vamos a ir charlando en estos desayunos con los distintos candidatos o precandidatos, como es Andrea Almenta. Bueno, ¿cómo se están dando estos días de campaña? Para el espacio de ustedes también muy movido, muy ajetreado. Muy ajetreado, la verdad es que hemos tenido la suerte de que han venido muchos referentes de nivel nacional y provincial a acompañarnos. Creo que ha sido el espacio que más visitas ha tenido. Exacto, ha venido desde Topo Rodríguez, Graciela Camaño, ha venido Liliana Shuit, que es candidata también por el Topo, vamos a ordenar, Graciela Camaño es primera candidata a diputada nacional, el Topo Rodríguez es el segundo candidata a diputada nacional, Liliana Shuit es tercera candidata a diputada nacional, ayer tuvimos la visita de Marianela López, que es la quinta candidata a diputada nacional. Bueno, vino Balibuca también, bueno, ayer tuvimos a Margarita Stolviser, que si bien no es candidata, nos acompaña en este espacio, así que sí, es muy motivador para nosotros que referentes de nivel nacional nos estén acompañando y nos apoyen por sobre todas las cosas, que somos un espacio joven, nuevo, y eso es un empujón muy grande desde la energía y desde la buena onda, ¿no? ¿Cómo se vivió lo inmediato anterior, digamos, la presencia de ayer de Margarita Stolviser aquí en Tandil? La verdad es que nosotros desde el espacio con mucho entusiasmo y lo increíble era el reconocimiento de la gente en la calle, salimos a caminar con ella, hicimos algunas actividades en el centro y la gente la paraba, la felicitaba, se quería sacar fotos con ella, evidentemente, lo que sostiene es su coherencia, ¿no?, entre lo que piensa, lo que dice, lo que hace, que ha sostenido en el tiempo, a pesar de, como dice, que los resultados electorales muchas veces no la han acompañado, el reconocimiento de la gente está. Y creo que acá también le hablo un poco al ciudadano, al que va a emitir el voto, que quizás deberíamos probar más cuando en pensar cuántos de nuestros representantes son coherentes entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen sostenido en el tiempo, este valor que se le reconoce ayer a Margarita, que se refleje un poco en las urnas, porque me parece que es lo que nos está haciendo falta, esa coherencia, por sobre todo, porque quien es coherente en su vida es coherente después cuando gobierna. Totalmente. Correcto, en el caso de Margarita también incluyó la visita aquí al Ecomultimedios, donde también pudo comunicarse directamente con la gente, ¿no? Sí, le dieron un espacio increíble, una nota impecable hizo Cecilia ayer. La verdad que fueron muchas las repercusiones, se pudo esplayar, se sintió muy cómoda y, bueno, eternamente agradecida de la casa, nos mandó saludos a Margarita por el espacio que le dieron, así que, bueno. Agradecidos. André Almenta, vamos a recordar, por si alguien no lo sabe, es candidata a intendente por el espacio de Roberto Labaña, ¿cuáles son las principales propuestas? Obviamente hay muchas, hay un grupo grande de trabajo, pero la intención de este espacio en estos días es justamente ir escuchando las propuestas de boca de los propios candidatos. Bueno, nosotros tenemos un proyecto que tiene 16 ejes, que en sí está pensado en un tandil de corto, mediano y largo plazo. En lo que es el corto plazo, obviamente va a ser el momento, a partir del 11 de diciembre, cuando asumamos lo que son las cosas urgentes, después en el mediano y largo plazo, en esos 16 ejes vamos a desarrollar 4, que es lo que estamos en esta campaña, que es seguridad, el eje de todo lo que es inclusión, el eje de lo que es trabajo, producción y educación, que lo entendemos como uno solo, porque no lo pudimos separar, en el momento en que empezamos a trabajar con esto nos dimos cuenta que no podíamos tener una producción efectiva, si no había un buen trabajo de calidad y digno, y para tener un trabajo de calidad y digno tiene que haber una educación excelente. Entonces es imposible separarlo de esto. Y lo otro, lo más importante, que creo que es lo que nos motivó a participar a nosotros y que creemos que es lo que le está haciendo falta a la ciudadanía, que es el eje de participación ciudadana. En este eje concretamente lo que nosotros proponemos es volver a darle a la ciudadanía el espacio de participación que ha perdido. Hace tiempo uno podía ver en los barrios, que estaba el club de barrio, la sociedad de fomento, la peña, y se generaba una comunidad donde empezaban a surgir los líderes naturales, el referente, la persona esta que era de hacer, esta coherencia en la que hablábamos, entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, y los vecinos empezaban a referenciar en esas personas, y se generaba una comunidad que tenía muy en claro cuáles eran las necesidades del barrio, quiénes eran las personas de bien en el barrio, quiénes había que corregirlas, hasta incluso las mamás, algunos chicos, no, vos andás para tu casa, se armaba como una cosa esta de barrio, conexión, que la hemos perdido. Y creo que el Estado acá tiene un papel fundamental, y sobre todo en qué política de Estado. Nosotros tenemos una parte de nuestro presupuesto, como para explicarle un poco a los que nos están escuchando, el presupuesto es lo que se define a principio de año, que es con que el Intendente hable en las sesiones del Consejo Deliberante, donde propone el presupuesto, perdón, a fin de año, que se cierra aprobando esto, después la habla a principio de año, que define en qué vamos a gastar el dinero que es recaudado por los impuestos que pagamos los tandilenses, más parte que llega de provincia y nación. Bueno, esto, hay una parte del presupuesto que se podría definir por la ciudadanía, que es el 5% del presupuesto participativo. Hoy solamente tiene la posibilidad de hacerlo esto, vela, ¿sí? Y algunas veces, no sé, Garrey, me han dicho que también lo puede estar haciendo. Esto por disposición se tendría que hacer en asambleas, en asambleas donde las organizaciones sociales participan, organizaciones sociales las llamamos bomberos voluntarios, las escuelas, los clubes. Entonces nosotros lo que proponemos es que los 16 barrios que integran Tandil, incluyendo Gardey y Vela, puedan definir su parte del presupuesto participativo. ¿Esto qué es? Que las necesidades las establezcan ellos, y a partir de esas necesidades definan qué es. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿A este club se le está lloviendo el techo? ¿Necesitamos un cuartelero para el cuartel de bomberos? O sea, esto lo tiene que definir la ciudadanía. ¿Y qué es lo que queremos? Es que las comisiones del Consejo Deliberante, el Legislativo está integrado por comisiones que son transversales a la problemática de la ciudad. Salud, educación. Que las comisiones vayan a trabajar a los barrios donde estén estas necesidades en las asambleas de barrio. ¿Qué es lo que nos va a llevar al Consejo Deliberante que está trabajando acá en Belgrano 485 por los barrios a recaudar las necesidades que tiene? Y esto es lo que va a marcar en la agenda del Ejecutivo también, porque el Ejecutivo también tiene las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, que lo que llegaría es a los barrios y de esta forma generaríamos una dinámica de democracia que el día que tengamos que armar una lista en un partido político, los referentes van a estar en los barrios y en forma natural vamos a tener lo que hoy no se da en la política que es la oxigenación y la participación ciudadana. Que es lo que nos va a llevar a esto que estábamos diciendo, que es más personas con coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace y de poder real. Correcto. Bien. Hizo referencia en el comienzo a las cuestiones más urgentes también. ¿Cuáles serían esas cuestiones más urgentes? Bueno, nosotros hemos visto que ha salido de tema el tema de la seguridad, es algo urgente que tenemos que atacar rápidamente en forma coordinada entre lo que tiene que ver con los distintos actores. O sea, acá es el poder ejecutivo con sus políticas, como hemos hablado de todo lo que es el tema de las cámaras, o sea, cosas que están fallando, la policía, la justicia y la ciudadanía en general en todo lo que tiene que ver con la educación y la conciencia. Porque cuando hablamos de seguridad no hablamos solamente de seguridad con lo que puede ser un asalto, sino la seguridad vial, lo que tiene que ver con la conciencia de manejo. Entonces creo que claramente hay que abordar eso. Lo otro es el desarrollo de suelo urbano. O sea, hemos tenido acá o he escuchado compañeros de otros espacios políticos que hablan de un 30% de la ciudadanía de Tandil que está alquilando. Entonces esto me parece que es primordial que las personas puedan tener un techo propio porque culturalmente en Argentina esto es un valor, el poder llegar a la casa, ese hogar, la seguridad, cuando hablábamos de la seguridad, la seguridad de que yo voy a llegar a un lugar en el que es mío y que mañana lo voy a tener y pasado lo voy a tener. Y creo que el Estado en sus políticas públicas tiene que poder tener esto. Nosotros vemos de repente en noticias que se hacen asentamientos, que la gente toma tierras que no le pertenece. Eso claramente está dado porque no hay políticas de Estado que piensen en todos los niveles sociales al momento de desarrollar suelo urbano. No podemos tener torres donde un piso vale 400.000 dólares y no tener viviendas accesibles para las personas de menor poder adquisitivo. Bien, y en materia de inclusión, también mencionó que es uno de los ejes principales en los que están trabajando. ¿Cuáles serían algunos de los proyectos? Bueno, una de las par de los proyectos fundamentales que tenemos es un proyecto de la tercera edad, los adultos mayores. En Tandil hay más de 25 adultos mayores. Nosotros tenemos una política de Estado muy pobre. ¿Pero en Tandil hay? Más de 25.000 adultos mayores. Ah, 25.000. 25.000, sí. Y acá es algo que lo llevo adentro, ¿no? Y el equipo también. De hecho, nosotros tenemos tres especialistas en todo lo que es gerontología dentro del equipo de trabajo. Lo voy a decir así un poco crudo, pero llegar a viejo tiene que ser algo placentero y después que nos jubilemos de los 65 años tiene que venir la época en que cosechemos todo lo que sembramos. Y el vivir dignamente, el que la sociedad nos vea que no sea invisible, es algo que tenemos que generar en Tandil. Y en eso está nuestra propuesta. Desde generar en el espacio, en el hospital municipal, el área de gerontología. Así como se entiende que tiene que haber un área de niñez con personas especializadas en cómo tratar a un niño, el adulto mayor pasa de nuevo a tener características muy parecidas en las de un niño, en lo que tiene que ver con que se va muchas veces reduciendo alguna de sus capacidades. Entonces se necesita personas especializadas en cómo tratarlos. Y después el empezar, en esto que hablábamos de desarrollo de suelo urbano, empezar una ciudad en que lo habitacional también tiene que ser especial para los adultos mayores. Quien ha tenido un adulto mayor en su casa y ha tenido que pasar con una silla de ruedas, eso sabe que las puertas, los baños, los escalones, todo eso empiezan a ser temas que le van quitando calidad de vida y le van quitando las ganas de movilizarse y de sociabilizar. Porque cuando vos vas por una vereda que está rota y no podés caminar porque vas con un bastón o te es difícil, cada vez te encerrás más en tu casa. Entonces no queremos una ciudad donde tengamos a nuestros adultos mayores encerrados e invisibilizados. Queremos una ciudad donde se puedan mover, donde puedan estar, sociabilizar y relacionarse por sobre todas las cosas y que sean tratados con dignidad. Bien, bien, bien. Bueno, tenemos que hacer la pausa. O sea, la voz que están escuchando es de Andrea Almenta, es precandidata a intendente por el espacio de Roberto Lavaña, que se llama Consenso Federal. Es la única mujer candidata. Sí. La única mujer candidata a intendente aquí en la ciudad de Tampi. Andrea Almenta, precandidata a intendente por Consenso Federal, el espacio que lleva como candidato a presidente a Roberto Lavaña. Exacto. Muchos mensajes que han llegado por aquí, algunos de ellos tienen que ver justamente con Andrea. Por ejemplo, alguien que dice vayamos por una mujer a la intendencia y alguien que preguntaba si tienen sede o dónde ponerse en contacto con ustedes. Sí, estamos prontos a ver el 9 de julio 2.43, así que ya a partir del lunes vamos a estar funcionando ahí. Y bueno, en algunas actividades un poco más amplias porque la sede va a ser muy chiquita, va a ser para poder dar datos de padrón o al que quiera acercarse a consultarnos. Lo estamos haciendo en el Hotel Francia, agradecemos al doctor Escarnato que nos brinda el espacio gentilmente y nos ha cobijado ahí desde el momento en que quisimos armar esto. Bien, bien, bien. Había por ahí otro mensaje que en realidad por ahí tenía que ver más con... Con PAMI, por ejemplo, hacían referencia... Nacional, pero creo que vale la pena. Hacían referencia que muchas veces tienen que ir más de una vez los jubilados al PAMI o no tienen familiares para ir y no pueden movilizarse. Bueno, esto es lo que hablábamos de una política de Estado integral. Nosotros creemos que esta respuesta que vos estabas dando, Claudio, que era de nivel nacional, nivel provincial, esto lo escuchamos todo el tiempo en la excusa... A patar, se manda la pelota... Exactamente. Y lo cierto es que, por lo menos desde la concepción de nuestro espacio, el Intendente es responsable. Y si no es responsable en forma directa, es responsable como gestionador de la articulación de estas cuestiones. Nosotros tenemos que poder generar un área donde todas estas cuestiones que tienen que ver con el servicio de acercar al adulto mayor a que tenga estas disponibilidades y no el adulto mayor a PAMI. O sea, tiene que ser al revés, o sea, tenemos que estar detrás de ellos. No, pobre, tiene que ir a PAMI a hacer la autorización, él a sacar el turno, él al banco a cobrar. O sea, es acercar y acá es donde hablamos del desarrollo de espacios especializados, espacios... Hace poco se trajo un proyecto acá que vi que lo presentaste vos, Claudio, que se hizo en el policlínico, donde hay un loteo con un espacio central pensado en lo que es adultos mayores con casas especializadas, con consultorios. La idea es poder hacer desarrollo del suelo urbano de este tipo donde se piense en el adulto mayor. Y la otra es cuando hablábamos de las comunidades y de los barrios, es poder descentralizar. Descentralizar, ¿qué quiere decir? Que haya oficinas municipales que puedan atender todas estas cuestiones y resuelvan. ¿Sí? El tema de los turnos, el tema de lo que tiene que ver con las prestaciones, recetas. Nosotros hace poco vimos que el Intendente presentó un proyecto de una municipalidad trasladada en tres hectáreas que estaría dando la ave por la zona de Campos y Lunghi. Y creemos que eso, o por lo menos yo creo que eso atrasa. Las construcciones magnánimas eran de la época de los romanos. Ya no se usa eso. Hoy es la descentralización. La gente quiere que las cosas lleguen a su casa. Hoy todo tiene que estar en la casa. La movilidad, el tiempo que se pierde en el traslado, es tiempo perdido. Entonces lo que tenemos que hacer es descentralizar y no armar un superedificio. Es pensar que en los ciclos centros de estos comunitarios, que exista la municipalidad en los barrios, que exista el PAMI en los barrios, que existan bocas de bancos en los barrios donde se pueda cobrar, cobrar quiero decir percibir los saberes, y no al revés. Todo centralizado acá, todo embotellado en el centro, o todo embotellado en Campos y Lunghi si trasladamos ahí, porque en realidad lo que estás haciendo es lo que tenías concentrado acá, lo estás terminando concentrando en otra zona. Una especie de centro cívico barrial, digamos. Exactamente así como lo estás definiendo. Y esto lo que lleva es a que cada barrio pueda atender sus necesidades y que el municipio vaya al barrio. No que tengamos que venir a Belgrano al 400 a pagar un impuesto o hacer un trámite. Nuestra concepción es la descentralización, porque cuando vos descentralizás lo que haces es que las personas puedan ser más ágiles al momento de realizar cualquier tipo de gestión. Y en materia de, bueno, el otro de los ejes importantes que mencionaba en el comienzo, trabajo, producción, educación, ¿por dónde pasarían las propuestas? Bueno, acá puntualmente creo que la articulación entre lo privado y lo público, bueno, y el sector educativo es fundamental. Vengo al sector de la producción, entonces puedo saber cuánto puede o no ayudar una política de Estado al sector productivo. ¿En esto a qué me refiero? Que estoy una convencida que el Estado no tiene que hacer todo. El Estado lo que tiene que hacer es un ordenador de la gestión y generar el marco de referencia para que el privado tenga la tranquilidad de invertir y saber que su inversión va a tener un retorno y va a poder recuperar el dinero y va a poder hacer negocio con eso. Entonces acá claramente Tandil ha crecido a voluntad de los privados. Cada uno viene y pone plata donde quiere y hace el negocio que quiere sin que haya una política. Podemos ver o podemos, se puede visualizar que ha habido una política de lo que tiene que ver con el turismo. Pero cuando uno recorre los espacios turísticos, desde hoteles que tienen muchísimas instalaciones, a cabañas pequeñas, a personas que alquilan departamentos, te dice que no es así, que no es en este sentido, que se sienten como muy solos al momento de, bueno, tienen temporadas con picos y se nos está faltando llenar los picos, no hay una política de relación entre municipios. Y acá voy a decir un ejemplo claro. Nosotros, se gastó mucho tiempo desde la Secretaría de Desarrollo Local en traer un avión, en la gestión de Jaime Fini. Un avión de ocho plazas, pensado, porque tuve la Cámara Empresaria cuando se empezó y se nos pidió a los empresarios que viajáramos en avión. Y yo creo que eso no es. Nosotros nos tenemos que sentar con el Intendente de Bariloche, con el Intendente de la Esterma de Río Hondo, con el de Misiones. Y nosotros estamos mandando más o menos 2.000 adolescentes a Bariloche todos los años que van en colectivo. Hay que sentarse con el Intendente de Bariloche. Si yo te mando 2.000 clientes, voy a hablar acá bien como si fuese empresaria, vos me tenés que mandar 2.000 turistas extranjeros y tenemos que poder hacer Tandil, Bariloche, que terminen saliendo por Mar del Plata a Valcarce, hablar con el de Valcarce, hablar con el de Mar del Plata, y empezar a generar una regionalización de esto. Salir de un Estado que sea administrador de recursos, un Intendente administrador a un Intendente gestionador. Lo mismo con las Termas de Río Hondo. Nosotros tenemos montones de adultos mayores que van en colectivo a las Termas de Río Hondo. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar, en un avión que vaya a las Termas y un avión que venga de las Termas. Entonces, acá, naturalmente va a ser un negocio para el que ponga el avión. Porque mientras pensamos en un avión de 8 plazas para 8 empresarios, podemos estar pensando en un avión mucho más grande para que vaya y venga y se relacione con las ciudades turísticas de la Argentina que traen turistas extranjeros y traen dólares, que es lo que estamos necesitando para agilizar la economía. Y acá es donde nos tenemos que sentar con todos los privados y asegurarles las plazas. Decir, bueno, si hacemos esto, vos me asegurás que vamos a tener plaza para la gente que te esté trayendo de Río Hondo, la gente que te esté trayendo de Misiones, de Gualegualchú. O sea, Gualegualchú tiene una riqueza increíble en la época de los carnavales y que podríamos tranquilamente hacer un circuito con Tandil si tuviéramos movilidad. Hoy Tandil está aislado, aislado por el estado de su ruta y el no tener transporte aéreo está aislado en lo turístico cuando tendría que estar por sus características totalmente conectado y tendríamos que ser un destino impecable. Y acá es donde volvamos a la educación. Una de las cosas que los jóvenes hoy quieren es una posibilidad de trasladarse, lo voy a alinear con lo turístico. Trasladarse a tener nuevas experiencias en el mundo. Nos sentamos con el intendente de Córdoba, una persona que está haciendo las prácticas profesionalizantes en el centro 403 de López, que tiene todo esto que tiene que ver con la hotelería. Vamos a tomar un empleo en el hotel, lo podemos hacer seis meses en Córdoba, seis meses en Tandil y vivimos la experiencia, hacemos el intercambio del cordobés con el tandilense. Política de estado, política de estado de gestión. Nos sentamos con López y le decimos, mirá, vamos a, cordobeses vamos a enseñarles en vez de, y acá es donde vemos la interacción, la dinámica, esa es nuestra propuesta. Un modelo de gestión que se piense regionalmente, se piense insertado en un mundo y donde la dinámica entre lo público, lo privado y la educación es lo que va a dinamizar. Nosotros no vamos a hacer nosotros lo que tienen que hacer los privados, lo que vamos a hacer es agilizarle a los privados toda esta cuestión de las inversiones. Algunos mensajes que llegan, dice, creo que el intendente piensa en superedificios lejos del centro porque cada vez más trámites nos obligan a hacerlos online, sin saber si sabemos hacerlo, si tenemos una computadora o una impresora en nuestra casa. Excelente, dice Andrea, otro de los mensajes. Muy bien, Andrea, te ganaste un voto, suerte, dice Jorge, por aquí. Bueno, gracias. Dice, acá en Villa Cordobita hace falta una sala de primeros auxilios, ha crecido mucho, dicen por acá algunos de los mensajes. Dice, si vayamos, este creo que lo habíamos leído, por una mujer a la intendenta, bravo almenta, recién la conozco y me cautivó con sus propuestas. Algunos de los mensajes. Aquí dice, hace referencia a un tandil aislado, cuando mejor anduvo el tren de pasajeros lo sacaron, son todos iguales. Bueno, no pueden actuar algunos. Dios atiende en Buenos Aires, dice alguien por aquí. Bueno, gracias por todos los mensajes. Andrea, el último ratito para que le digas a los votantes por qué crees que te tienen que votar a vos. Yo voy a hablar que no solo me tienen que votar a mí, si no tienen que votar a nuestro candidato a presidente, que es Roberto Lavagna. Voy a dividir el estado de situación, lo que tiene que ver con la responsabilidad nacional y lo que tiene que ver con la responsabilidad provincial y municipal. En este momento, lo que más nos importa a los argentinos es que hemos perdido poder adquisitivo, la inflación, las tasas que estamos pagando. Entonces, esta crisis necesita de un experto. O sea, esto es como si vos, vamos a ponerlo como un ejemplo de médico, si vos estuvieses en terapias intensivas, lo que querés es el mejor médico, el más experto, el que sepa. Roberto Lavagna demostró en el año 2002 que era capaz de convocar un gobierno de unidad, que era capaz de sacarnos de la crisis. Hoy los argentinos tenemos una crisis, además de económica, social, que es una ciudadanía totalmente polarizada, enojados unos con otros, donde vemos que si gana una opción, no quiere dialogar con la otra, y viceversa. Y eso no puede ser, porque esta crisis no se sale si no es con el consenso y el diálogo. Y eso lo está proponiendo Roberto Lavagna. Roberto Lavagna sabe cómo hacerlo, así que creo que los invito a pensar, cuando estén en el cuarto oscuro, en que dejemos de tener un gobierno para unos pocos y empecemos a tener un gobierno con sueños. El sueño de poder tener una casa propia, el sueño de poder salir de esta grieta. En cuanto a lo que es a nivel provincial, nos tiene que gobernar un bonaerense. Bali Buca es bonaerense, fue intendente de la ciudad de Bolívar. Es una persona joven, con ganas de hacer, sabe del Ejecutivo, hoy es diputado nacional. Los cordobeses dicen, no sé ustedes cómo se dejan gobernar por un porteño, a nosotros jamás se nos ocurriría que venga un porteño a gobernarnos. María Eugenia Vidal, toda su experiencia la hizo en Capital Federal. Entonces, y podemos seguir nombrando candidatos anteriores, donde siempre nos han gobernado porteños, legisladores, que son porteños y pasan a ser de la ciudad de Buenos Aires porque se cambiaron el domicilio. Entonces, provincia de Buenos Aires, queremos un bonaerense, que sepa la realidad del interior. Y en Tandil, creo que es el momento de hacer un cambio. Venimos de una gestión de 16 años desgastada. Soy fervientemente republicana, con lo cual creo que la alternancia es lo que se necesita para sostener una democracia. Y creo que también es tiempo de darle, de dejar de ser gobernados para esta generación, que soy la generación del 70. Quiero dejar de ser gobernada por mis padres y mis abuelos y gobernar para mis hijos y mis nietos con esta mirada más integral, esta mirada de la descentralización, esta mirada de la globalización, en pensar en qué están pensando los jóvenes, qué modelo de trabajo quieren, qué es lo que necesita la ciudadanía. Así que creo que somos una opción, pensando en el largo plazo. No queremos instalarnos en el poder. Lo que queremos es dejar un proyecto de ciudad que venga quien venga lo pueda sostener en el tiempo y que trascienda a cualquiera de los individuos que estén en este espacio. Andrea, muchas gracias por haberte molestado hasta acá. No, por favor, a ustedes por darme este espacio. Les súper agradezco. Y bueno, siempre que quieran estoy dispuesta a venir. Acompañándolos aquí, bueno, Tati y Juan Pedro, que han estado por acá detrás de los micrófonos, a quien les agradecemos mucho. Andrea Almenta charlando con nosotros, precandidata a intendente por el espacio Consenso Federal, que es el espacio a nivel nacional de Roberto Laval. Muy bien, 9 de la mañana, 10 minutos, la temperatura en este momento, 6 grados, 2 aquí.